Jerusalén. El cuerpo sin vida de una mujer aparece en el descampado situado en una zona conflictiva de la ciudad. Todo apunta a una lapidación. Días después, dos nuevos cadáveres son hallados en otro lugar. Se encienden las alarmas. Mi nombre es Sara Toledano. Soy española de origen Sephardi y trabajo como inspectora de policía. Tengo que llevar a cabo la investigación de unos terribles crímenes. Pero cuento con la inestimable colaboración de mi ayudante, el argentino Lautaro Gélez. Tengo la impresión de que nada es lo que parece. Ambos se verán arrastrados por una espiral de intrigas y oscuras actividades que darán lugar a una historia adictiva, inquietante, frenética, arrolladora, sorprendente. Apasionante. 100% pura novela negra. Vuelve Emilio Calderón. La cosecha humana. Editorial Planeta.